señores, bienvenidos a la mayor casa de estudios superiores del país. Ya lo lograron, la meta está cumplida. Primero, se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Coloquialmente, o sea, nombre no formal, se le llama derecho. Le dicen a uno, ¿qué estudias? Bueno, yo estudio derecho, porque si todavía su mentecita no se ha terminado chamuscar, se recordará que en el repaso vimos qué es el derecho, ¿sí? Y habíamos dicho que era el estudio de la legislación y la aplicación. ¿Qué estudias? Estudio derecho. ¿Dónde? En la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho no existe. Es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Una cosa es ¿dónde estudias? Y otra cosa es ¿qué estudias? Cultura general, ¿verdad? Muy bien. Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, 341 años de nuestra universidad. Y ahora sí, que se armo el derguero. Derecho a usar. Y en algún punto usted va a poder contar siempre con millennials como su grupo académico de cabecera de respaldo. Nosotros nos enfocamos en dar repasos, en crear materiales de apoyo, en crear simuladores, en dar talleres, conferencias, charlas. Les ayudamos a veces a resolver ejercicios, laboratorios, etcétera. Por supuesto, tareas no hacemos. Si nosotros publicamos, señores, hoy vamos a dar una charla de esto y esto, ahí va la jugada. ¿Me puede ayudar a hacer este lado? No, tareas no hacemos a nadie, pero si ni las de nosotros hicimos, menos le vamos a andar haciendo la suya. Ni lo van a intentar, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa? Como yo sé que siempre hay un montón de colados. Si yo digo, la charla de hoy es solo para satisfactorios, le aseguro que de los 140 conectados, la mitad o no son estudiantes de primer ingreso, porque ya vi que me saludaron muy cordialmente algunos de mis exalumnos. Ya van como en tercer semestre, pero aquí están metidos. De plano se enamoraron de mí, así que yo también los amo. Pero de amor no se vive, manden unas caguamas o algo. Bueno, entonces, también hay muchos que no ganaron, pero están aquí viendo qué onda, qué pasó. Porque les gusta el chiste. Está bueno, muchachos. Bienvenidos sean, no tengan pena. Esto es público. ¿Qué pasa para los que no ganaron la primera oportunidad? ¿Qué pasó? Y sacaron este rotulito que ven en pantalla, mire, insatisfactorio. Qué dolor va usted. Qué dolor ver ese insatisfactorio. ¿Por qué pasó? De todo un poco. No respetaron los 40 minutos del examen. Se trabaron en una o dos preguntas y para cumplir con los 40 minutos le dieron al Team Marine de Dopingwell. Otros se les fue la energía eléctrica, se les salió el formulario, regresaron a llenar el formulario otra vez de cero. Bueno. Al final de cuentas ya recogí tal vez unas 15 teorías de qué pasó. Puchica, y esas son todas historias para la Rosa de Guadalupe. Les pasaron unas calamidades. Sí, milagro. No hubo uno que me dijo, mire, en mi casa se abrió un agujero como el de Villal. Pero me han contado unas historias tan tristes pensando que yo trabajo para la Comisión de Primer Ingreso. Y yo no trabajo para la Comisión de Primer Ingreso. Y así trabajara para la Comisión de Primer Ingreso no les ayudaría tampoco. O sea, acá tienes que probar en un examen escrito. No, 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 excusas, peros o tragedias. Eso no vale aquí. Bueno. ¿Qué pasa? No ganaste en la primera oportunidad. No te preocupes. En total son cuatro oportunidades. Actualmente ha pasado la primera. Eso quiere decir que te restan tres oportunidades. Tres oportunidades te quedo. Yo sé que se siente bien gacho haber perdido la primera, pero. No pasa nada. El día de mañana. Treinta de septiembre. Son las asignaciones para la segunda oportunidad. Recuerden lo que pasó para la primera oportunidad. Decía que las que es la asignación cerraba hasta las once, doce de la noche, algo así. Y a las ocho ya no aceptaba. Pero mire, pues, ¿qué pasa? Otra vez, muchachos, no le están dando a la universidad el valor, la atención que merece. No puedo creer yo que alguien. El sistema abrió a las ocho de la mañana. No puedo creer que de ocho de la mañana a ocho de la noche no hayas tenido tiempo ni cuando vas al baño. Todos vamos al baño con el teléfono. Está malo. Pues. Es un gran foco de infección en el sexo. Va. No puedo creer que en el almuerzo, por muy esclavo que seas, no te pudiste tomar. Si uno se asigna en dos minutos, solo metes tu nombre, tus apellidos, tu nombre, tu correo electrónico y entre y asignar y ya estuvo. O sea, son treinta segundos para que el que es ducho en la tecnología, pero como son los empresarios los importantísimos. A las ocho, nueve de la noche, querían ver si se asignaba. Me da mucho gusto que los hayan dejado afuera. Se los digo de todo corazón. Qué bueno que se quedaron. Esa gente no nos sirve aquí. Solo ocupar. Sí, ya vienen. Circulen, circulen. La Mariano los adora. Allá pagan y ganan. Aquí en la San Carlos. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el calendario oficial de las pruebas. La segunda fecha, que es la que nos interesa, que sería esta línea de acá. Voy a hacer un recuadro rojo en la pantalla. Dice que mañana, treinta de septiembre. Inicia la asignación a la segunda fecha. ¿Cuántos días dura? Solo el pinche treinta de septiembre. No otro día. Solo mañana. A partir de las ocho de la mañana. ¿A qué hora cierra? No dice la hora en la que cierra. ¿Puede ver el banner? No lo han dicho. Si publican otro individual, no lo he visto. Si yo fuera usted. Y me interesaría estudiar en la universidad pública o porque soy agarrado o porque no tengo los recursos económicos para una privada. le intentaría prestar atención y seriedad a eso. Pero si no, hay el otro año o del otro. La universidad le prometo que iba a seguir. Entonces, mañana treinta de septiembre de la asignación. ¿Cuándo se va a examinar? Trece de octubre. Esto quiere decir que a usted le están dejando exactamente trece días para prepararse. Trece días para prepararse. ¿Cuándo entregan resultados? Aquí dicen, y aquí sí le vamos a poner comillas. Dice que el diecinueve de octubre, tal vez lo vienen entregando como el veintidós o veintitrés, ¿Va usted? Pero. Son fuertes porque para el día del examen, ese día sí es ahora. Bueno. Estamos. Mañana, único día de asignación. Examen treinta de octubre y resultados tentativamente el diecinueve de octubre. Después, la siguiente asignación va a ser en Halloween. Para que les den miedo. Y ahí sí que les den miedo. Si no entran a la primera y segunda, les va a costar. Primera y segunda son las fáciles. Bueno. Entonces, estamos claros para los que no ganaron. Mañana es su día. Que mañana empiece el show. Bueno. Dos. Aquí sí ya viene lo bonito. Mira pues. Si gané, ¿Qué prosigue? Muy bien. Vea pues. Si usted logró ese, ese hermoso, bello y precioso, satisfactorio. Usted me va a hacer el favor de guardar lo siguiente. Uno. Su resultado. Por favor, chicos. Aprendan cuál es la asignación y cuál es el resultado. No me interesa la hoja donde fueron a pagar para su vocacional, donde decía tal día se va a examinar. Eso no me interesa. Eso. Háganle un rollito y vuélvalo un. Un avioncito. Eso no nos interesa. Me interesa el resultado donde salían unas gráficas de barras y decía usted es bueno para veterinaria, para vender abón y para contar chistes. Esa, esa gráfica dice este es su número de orientación vocacional. No. Y su clave que es su fecha de nacimiento cumpliente. Va. Esa hoja de resultado que se lo mandaron en un PDF. Usted me hace favor y lo guarda de manera digital. Pero como yo sé que son bien brutos, ¿por qué? Se me envidió la clave de mi correo. Es que me robaron el celular. Guárdelo en un drive. Así recupera eso en cualquier lado. Mándeselo a usted mismo a su correo como adjunto. Entonces, de cualquier lado que usted abra su correo, ahí van a estar los documentos. Resultado de orientación vocacional. Solo el resultado. Mire, no sé que lo hice. Va. Váyase a la página de orientación vocacional y hay una columna del lado izquierdo y ahí aparece como el cuarto, quinto puesto. Reponer resultado de orientación vocacional. Me puede mandar el link. Yo no mando link. Yo odio la palabra link. Lo detesto con todo mi corazón porque es amamantar gente huevona. Agarre San Google y ponga usted ahí orientación vocacional usar. Y mire a dónde chingados lo redirige. Use el internet para algo más que tomarse fotos parando la trompa. Ya lo habíamos dicho en el repaso, ¿no? O sacando las nalgas. Va. Úsenlo para otra cosa. Vea, pues. Entonces. Resultado de orientación vocacional. Lo guarda digital y lo guarda impreso. Digital e impreso. Dos. Resultado básico de lenguaje. Me hace favor y lo guarda ahí donde dice ganó con tanto, ¿verdad? Da una nota mayor a 61 puntos porque el básico sí da punteo. El específico no da. Entonces me guarda ese PDF y me lo imprime también. Es que no me acuerdo. Bueno, vaya www.sum.usac.edu.gt. No puedo creer que ya se le haya olvidado dónde entró a examinarse. Y dele en reponer resultados. Tiene hasta diciembre para reponer el resultado. Hágalo cuando se le ronque la barriga. Una vez le voy a dar las instrucciones. Si me escriben, me preguntan lo mismo y lo ignoro y lo bloqueo y lo reporto por acoso y distorsión. Entonces. Resultado básico de lenguaje. Me lo guarda digital y me lo guarda impreso. Un subfoldercito así bonito. Lo mete abajo de la cama, del colchón. Si se orina, no. Entonces métalo en la gaveta de los calcetines. Ahí va. Básico de lenguaje. Ya llevamos dos. Para el específico, usted se pudo dar cuenta que el sistema decía lo siguiente. El sistema dice. Que no entrega constancia porque los resultados se mandan directamente a registro de estadística. Entonces. Sáquese un su screenshot bien bonito. Claro, donde diga su nombre. Guarda el screenshot junto con los documentos. Digitales y también imprímalo. No se acodo. Gaste el 50 len en una impresión. Y guarda el pantallazo. Le estoy diciendo de específico. No se entregan resultados en documento. Solo pantallazos. Muy bien. Tres. Esto es la triada de evaluación. Chicos, aquí viene un tema delicado. Y por este tema, muchos se han quedado un año sin estudiar. ¿Qué pasa? Mire, pues. Hay algunos de ustedes que este año se gradúan de bachiller, de secretaria, de lo que se vaya a graduar a nivel diversificado. Este año cierran. Desde ya, empiece con su escuela, colegio, instituto, table, ah, no, de los table, no. En lo que sea, de lo que se vaya a graduar, empiece a pedir ya un cierre de pensum. Yo sé que el año, pues, bueno, pasado mañana comienza octubre. Y se estudia hasta como el 15 de octubre. Empiece a pujar por un cierre de pensum. Es una carta nada más donde su institución viene y dice, certificamos que don Plutarco aprobó toda la malla curricular. Y por lo tal extendemos este cierre de pensum. Si le dicen que se lo dan hasta el otro año, haga bronca. Porque le va a servir ahorita en diciembre. Y para los que se graduaron desde hace un año, chicos, título o diploma de nivel medio tiene que estar registrado en la Contraloría General de Cuentas. Eso está en la, ay, no me acuerdo si es cuarta o quinta avenida y 13 calle Zona 1. No me recuerdo bien la dirección, pero por ahí es, pero está San Google. Va, usted pone dirección para registrar títulos y pum, San Google le dice. Tiene que estar registrado porque hay que escanearlo. Hay que sacarle una foto estática. Se lo van a pedir. ¿Cuándo vamos a usar estos papeles? Hasta el 1 de diciembre. ¿Por qué usted que ya ganó no se puede inscribir ahorita? Porque hay que esperar a los que van a ganar en segunda oportunidad. Hay que esperar a los que van a ganar en tercera y en cuarta. Hasta que el proceso de primer ingreso se agota, se abre el proceso de preinscripción. En diciembre se hace una preinscripción. ¿Qué pasa? Por supuesto, en la debida fecha, inclusive creo que voy a hacer un live para enseñar los enlaces, la página y todo. Pero para que usted sepa y no ande a lo pendejo todos los días. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde me inscribo? No. Entonces, usted viene y mete su nombre, su nombre, su contraseña, guarde su password, si era su fecha de nacimiento, su cumpleaños, etcétera, porque va a valer Berta. Después andan como recuperan y no lo van a lograr. Guarde su nombre, bien guardadito. Entonces viene usted y va a entrar, va a meter sus datos, le va a pedir que suba estos documentos escaneados y el sistema le dice usted está. Pre asignado. Eso se va a hacer solo en el mes de diciembre. El 12 de enero. Usualmente se ha hecho entre 10 y 12 de enero. No sé cómo va a caer el calendario este año. Más o menos entre 10 y 12 de enero se hace la inscripción formal. ¿Qué pasa? Otra vez se hace un trámite en línea donde yo mismo le voy a decir cuándo, cómo y dónde. Y le van a descargar a usted una boleta de pago. ¿Qué es esa boleta de pago? Usted va a pagar 101 quexales por todo el año de clases. La matrícula anual son 91 quexales. Pero solo los de primer año pagan 10 quexales más. O sea, pagan 101. Dicen que es para papelería. A partir ya de su segundo año, ya solo 91 al año. Y 91, 91 y 91 hasta que se gradúe. Ya no va a pagar absolutamente nada. Y es por año, no por semestre, por año. 91 quexales. Usted va a pagar 101 quexales. El sistema le va a dar una boleta. No se vaya a dejar babosear. Mándamelo a mí, yo te hago favor de pagarte. Sí. No. Todo trámite es personal. Entonces usted imprime. Yo le soy sincero. Sí se puede pagar en línea. Yo no le tengo confianza a la pagada en línea porque me pasó que no reconoce los pagos. De ahí le ponen a uno mora y etcétera. Entonces yo imprimo mi boleta. Voy al banco. Bien lelo con mi hojita. Y pago en el banco. Y al banco le da uno la hoja certificada. Ahí va, órale. Paga sus 101 pesos y regresa al sistema a meter el número de boleta de pago. Y hasta que le salga un rótulo verde así enorme, hermoso, grande que dice oficialmente estás inscrito. Y te va a dar un PDF. Ese PDF ahora dice tu número de carnet. Y ya está. Ese va a ser todo el proceso. Entonces, ¿qué te falta? Juntar tus papeles. Nos vemos hasta diciembre y enero. Nada más. Si ya tenés tus papeles a la mano. Haceme favor. Anda, acostate. Anda, ponete pedo. Andate al puerto. Anda, baila. Tenía unos cinco o seis traídos. No me importa. Pero ahorita ya descansa porque ya lo lograste. Tu esfuerzo y dedicación en esta primera oportunidad valió la pena. Ya lo lograste. Ahorita ya tienes tu cupo seguro. Nadie te lo quita. Nadie te lo roba. A menos de que seas burro y no hagas los trámites administrativos en diciembre. Pero ahorita para arriba ya no tienes nada que hacer. ¿Qué pasa? Preinscripción dijimos que va a ser en diciembre. Inscripción en enero. Entre el 12 y el 10 de enero. Bueno, después de que ya estás inscrito, viene la asignación de sección y cursos. Más o menos van a ser entre el 20 y el 25 de enero. Y luego el inicio de clases, que es a finales de enero. Es como 28 de enero o 1 y 2 de febrero. Todo esto no coman ansias, cachorritos. Se les van a dar instrucciones. Vamos a hacer publicidad. Solo quiero que sepas más o menos o tentativamente cuándo te tienes que conectar el casete. Poniendo tu alarma en el teléfono. Dejar de hacerme pendejo y averiguar de la U a partir del 1 de diciembre. Y ya ahorita salite de los grupos. Ya no sigas a nadie. Que te vaya bien. El 1 de diciembre empezás a ver qué onda. Así de fácil. Va. Yo te voy a guiar en todo. Celebre su triunfo. Y póngase la mega pedota de su vida. Para todos los que les ofrecí churrascón y convivio. En diciembre, chicos. Hay que esperar a que ganen los de las cuatro oportunidades. Yo lo hago más o menos como el 15, 17 de diciembre. Aprovechando que es convivio. Ahí nos ponemos bien tóxicos. Entonces ya después voy a platicar yo con ustedes de cuándo. Pero la palabra la mantengo. Si le dije que le voy a poner pedo. Lo voy a poner pedo ese día. Bueno. Entonces. Chicos. Eso ha sido todo.